Ahora sí, salida válida, ha salido muy bien Gartner, Gartner en primera posición, Gartner progresa Pickering, Gartner va a ganar y gana Gartner. Ha repetido triunfo Gartner, 6'45, espléndida marca, mejor marca mundial, mejor marca europea del año, igual a la mejor marca europea de todos los tiempos, los 6'45. Bueno, tiene 6'49 como récord con Jazz Undo, es un récord de campeonatos, y Ponyón es el récord de Europa en 45, pero lo de menos, el juguete es que ha hecho una gran carrera. En principio fue adelante, y la verdad es que es sensacional. Ha estado, en principio de enero estuvo Pickering delante, que hizo la marca, últimos de ese mismo mes, pero a partir de mitad de febrero ha ido adelante, y aquí le hemos visto una...